Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Región Evo News Extra. Les traemos un dato interesante para ustedes el día de hoy. Sí, señores, al parecer a Daniel Novoa le gusta la publicidad, le gusta la pauta, como a Guillermo Lazo. Bueno, esperemos de que esta publicidad y estas pautas que está poniendo ahora, que son significativas, Daniel Novoa para su gobierno, sean para mostrar las obras que en realidad está haciendo y no para tratar de pronto de lavar su imagen o de quedar bien, como lo hacía el gobierno anterior de Guillermo Lazo. Porque recordemos, el gobierno de Guillermo Lazo lo que utilizaba era el dinero, esencialmente para no que hablen mal de él, para que no comuniquen, para que no denuncien, para que no lleven entrevistadores, que le den duro a Guillermo Lazo en su gobierno. Esperemos que acá Daniel Novoa, con el presupuesto que está asignando para la publicidad, no sea para eso, sino que sea para comunicación, comunicación de lo que está haciendo el gobierno y se aclara esta situación. Porque ahora mismo, la presidencia va a destinar 2,5 millones para la campaña de imagen gubernamental imprescindible, dice el gobierno. Un poquito de los datos manifiestan de que hizo público un contrato el gobierno, el pasado 22 de diciembre, por 2,5 millones, destinado al servicio de pautaje y difusión de mensajes de campañas del gobierno nacional, con un plazo de 100 días, calendario. ¿Quién leerá este dinerillo? Vamos a ver. Ahora, ustedes saben, a Coavisa le empezó a dar duro, a hablar mal del gobierno, sus inicios, incluso antes de posesionarse. ¿Será porque estaba esperando que le manden este dinero para decir, entonces, de tener también esta campaña, igual como los otros de la Amazonas y todos esos medios de comunicación que están, o las radios que están esperando algunas de corte de chiste, esperando que les envíen el dinerillo para como que ya parar de pronto las acusaciones o de pronto darle, como pueden decir, unos mensajes no muy positivos al gobierno de Daniel Novoa por esa alianza que hizo con el correísmo y toda esa situación? ¿Será que están esperando ese billetito, para empezar a cerrar su voz? Porque muchos de estos medios, al parecer, lo único que les gusta es eso, o sea, el dinero para callar. O la posta, quién sabe, también, ¿no? No lo sabemos, pero está muy difícil para ese medio de pronto, ¿no? Bueno, el documento presentado por el gobierno se justifica la necesidad de contratar campañas de imagen, destacando la importancia de la estrategia comunicacional en la difusión de las acciones gubernamentales. La alineación de un plan de gobierno, la función de contrarrestar la información falsa, se consideran elementos claves para la toma de esta decisión. El cambio de gobierno conlleva el cambio de actividades planificadas para lo que resta del año fiscal 2023, así como el 2024. La estrategia comunicacional emitida por el señor presidente de la República, de acuerdo con su plan de gobierno, juega un rol importante en el momento de difundir las acciones gubernamentales a la ciudadanía. Destaca el comunicado. El proceso de contratación de la presidencia se extendió a una invitación exclusiva al consorcio conformado por las empresas Mediterráneo y Comunicación, SIA, y anticipa FTRSA. Este consorcio está encargado de ejecutar la campaña publicitaria demostrando la preferencia del gobierno por la asociación específica. Un poco también de los antecedentes importantes, de que el pasado, como lo que habíamos manifestado, el 24 de agosto de 2023, el gobierno de El Lazo contrató una campaña similar para 110 días. El costo contratado fue de 2,2 millones. Posteriormente, tras la llegada de Novoa a Canadera, a principios de diciembre, se firmó un contrato complementario por 179.404 dólares para la ampliación del servicio, mismo que caducará ya en 20 días. Acuerdos de contrato de difusión. Se tiene previsto que este nuevo contrato se firme el 15 de enero del 2024. Además, se ha contemplado hacer efectivo un anticipo del 20% y posteriormente pagos mensuales. La difusión de las actividades políticas, planes y servicios programados, varios del gobierno, se canalizarán en medidas masivas como TV, 42%, entornos digitales, 22%, radio, 20%, vía pública, 11% y medios impresos, el 5%, amigos. Bueno, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!